... Repasamos el resto de la jornada eliminatoria en CONCACAF, Riqui, aquí está el equipo de Berhalter, ocho puntos, mejor diferencia de goles de momento que México, que encabeza ya tras cuatro jornadas la clasificación rumbo al Mundial, fue superior ayer sin demasiado problema ante Jamaica. Sin lugar a dudas, Pepi, es la gran figura ahora con un centro precioso de Dest, que el equipo de Estados Unidos prácticamente no lo dejó patear al arco a Jamaica, podría haber sido mucho más abultada la victoria por este joven, Pepi, de 18 años, del Dallas Football Club, ya lleva tres goles en dos partidos, hay que prestar mucha atención a este chico. Ahí está la selección estadounidense haciendo un muy buen partido y sacando su resultado, destacado también lo de Arons, de nuestro futbolista, sobre el que había echado o había que ponerle ojo. ¿Sigue haciendo bien las cosas del equipo de Coito? Por lo menos eso creería Miguel, en términos generales. Ayer no es capaz, eso sí, en casa, de sacar la victoria. En casa no ha podido ganar ninguno de sus dos partidos. No había perdido de visita en las dos primeras fechas a la selección hondureña. Sí, pero hay que meterla. Ayer fue un duelo de guardamentas. En el primer tiempo López fue el héroe para el equipo de Honduras y en el segundo tiempo Navas, para todos los que han cuestionado a Taylor Navas, a cualquier nivel de compromiso que si deja solo a su selección, o lo que ustedes me digan, Navas ayer fue el héroe y la última atajada al minuto 90 es Providencial, un tiro libre y después se la chica en la contra. El cero por cero fue por un duelo de arquerazos. Casi 20 remates hizo el equipo hondureño y no pudo encontrar el gol. Victoria importantísima, Barak, para El Salvador en casa ante una selección panameña que llegaba muy lanzada, muy bien colocada en la clasificación. Bueno, El Salvador ganó un partido crucial para ellos. Sí, sí, si este partido se hubiera dado en la primera jornada, habríamos dicho, bueno, El Salvador le ganó a probablemente el rival más propicio dentro del octagonal. Pocos partidos como el de recibir a Panamá, ¿no? Más a favor de El Salvador. Como llegaba el equipo de Christensen, como comentas, casi que podemos decir es una sorpresa, ¿no? Porque realmente el nivel de juego del equipo de Hugo Pérez es sensacional. No tiró una sola pesa a portería Panamá, ¿no? Y El Salvador con sus limitaciones, pero lo que siempre hemos alabado, que es desde la Copa Oro, un juego colectivo sensacional, un muy buen trabajo. Mira dónde está El Salvador. No sé cuánto le vaya a durar. Son cuatro jornadas. El Salvador, obviamente, está mucho mejor de lo que los más optimistas podríamos pensar, ¿no? En un momento de crisis clara del fútbol centroamericano en la zona, El Salvador, sin una figura que deslumbre por encima del resto, es un colectivo que ya merecía esta victoria. Con cuatro fechas hasta ahora disputadas, al margen de lo que cuenta la tabla, todo muy cerrado. Ya veíamos Estados Unidos y México tienen ocho, Canadá muy cerquita con seis, ya se metió El Salvador y Honduras con cinco cada uno. Con cuatro fechas hasta ahora, Ricky, ¿ya podemos decir que hay una selección hasta ahora que haya jugado mejor que las otras siete? A ver, Estados Unidos me parece que hoy por hoy es la que mejor está rindiendo, jugando lo que se esperaba. México se esperaba más y no ha llegado a ese nivel. Canadá está rindiendo más también de lo que se esperaba y hay una gran diferencia entre con estos tres y el resto. Para mí eso es una realidad. Pero la selección de Estados Unidos yo la veo muy compacta, muy segura, muy bien dirigida. Saben exactamente lo que quieren hacer. Tienen jugadores extraordinarios. Ayer McKinney, Musa, jugaron partidazos. Pepe, Aronson, como decía, Desch por la derecha. Después los recambios también. Entran jugadores que hacen la diferencia. Me parece que este plantel de Estados Unidos es muy completo. Y me parece que es el que mejor fútbol está desplegando hasta ahora. Pero, a ver, espantó con Canadá en casa y todavía tiene que enfrentarse a México. Así que, de las primeras cuatro fechas, por lo que me decís, es la selección que más me gustó. No tiene un gemelo de este, ¿verdad? Es el mismo del Barça, el que vimos particularmente en el partido de ayer, ¿verdad, Barak? Es el mismo jugador del FC Barcelona. Sí, sí, Ricardo, es el mismo. Es el mismo en un entorno distinto. Y, bueno, es un jugador que cuando se convence y cuando encuentra el ambiente propicio es eléctrico. Es un tipo que físicamente está a otra revolución y que técnicamente también va sobrado. Es un futbolista potencialmente muy bueno, pero que en la élite tendrá que demostrar lo que ya demostró en el Ajax. Y lo que ha demostrado en el Barça, de manera sumamente puntual, ciertamente. Han sido menos los buenos momentos de ese niño de este en el Barça que los malos, que han sido bastantes. Lo mismo, Miguel, viendo la clasificación. ¿La tienes clara? O sea, ¿seguirías apostando y creyendo que los tres boletos directos a la Copa del Mundo están muy encaminados? ¿O con lo cerrado en la clasificación abres alguna sorpresa? No, no, para nada. O sea, no sé qué orden. Seguramente México-Estados Unidos, Estados Unidos-México 1-2, Canadá directo, me parece que sin mayor complicación, haciendo valer su posición local, eso es lo que tendría que ser. Y entre cuatro equipos, pelearse el boleto para el repechaje, al que sí voy descartando, sí, de plan de San Jamaica. Y no sé si poquito a poquito a la selección de Costa Rica, vamos a ver qué tanto es capaz el conjunto Tico de regresar, porque parece cada jornada más rezagada. Ahí me pido todo el reto, por lo menos a cinco o a seis. Sí, sí, en cuanto a puntos, sí. En cuanto a juego, no lo sé. Así se juega. La próxima jornada, el domingo, Estados Unidos volverá a ser local ante Costa Rica. Justamente, Canadá va a casa frente a la selección panameña. Honduras va a jugar contra Jamaica, El Salvador ante México. Esta es para la próxima jornada. Todavía hay una antes, donde México será local ante la selección de Honduras.